Entonces, son estos 10 días. Ayuden todos, vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales. De todas maneras, estamos ampliando la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme, mucho menos que pierdan la vida. Tenemos que cuidarnos, nosotros mismos, y sí podemos hacerlo, sin necesidad de que nos digan, firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro, ya sabemos, sana distancia, sana distancia, lavarnos las manos, el aseo personal, solo salir si es indispensable. Solo salir si es indispensable, si es realmente necesario. Las reuniones familiares, ahora, hacerlas en casa, solo con los que vivimos.